La Sociedad Española de Radiodifusión presenta SER Viva la Radio Podcast Siempre Vale, venga, pues nada. Ah, ya, ya. Joder. Ah, ya estamos grabando. Yo es que creo que el falso inicio lo tendríamos que pedir nosotros. Que aquí da falso inicio cualquiera. Gente que no ha ido el programa. ¿Qué lo ha pedido? ¿El de la puerta? No sé. Cuando no lo pedimos nosotros es falso, falso inicio. Porque en realidad quiere ser un falso inicio pero no es verdad. Es falso inicio traicionero. Es fit. Un fit. Bueno, pues estamos en el fit. ¿Qué tal, compañero? Muy bien. Estamos a la vuelta del último que hemos hecho. Hola. 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 No me ves nada especial. Uy, sí. Uy, qué joven. Qué joven. Berto se ha afeitado la barba. Bravo. Ha vuelto. Berto ha vuelto. Yo de verdad que no os entiendo. Porque el por culo que dais. El por culo que daba la gente. No, ahí tampoco. Bueno, pero como un por culo sostenido. Un mini. Ya, ya. Vale, un mini por culo. Sí. Bueno, bueno, bueno. Ese más viejo. Ahora es más viejo que el Andreu. Bueno, pues sí. Te lo has quitado por eso. Dile la verdad. Dile la verdad. Me has quitado por razones que nos competen. Vale, vale. Son privadas. Privadas. Pero, sí, sí. Artísticas. Pero te estaba jodiendo el hecho de que la gente dijera. No, no. No, a mí no. Ahora parece más grande el joven. Sí. Hombre, un poco. Un poco, sí. Un poco, sí. Bueno, pues ya está. Un poco, sí. Se aumenta la superficie. Bueno, en fin, ya está. No hay más que hablar. También te digo que podría haber sido peor porque he estado a punto de venir con bigotes. Uy. Tengo una foto. Me hice una foto. Me hice una foto. Mirada. Es terrible. Que parece el inspector Cluso. Sí, sí. O Flanders, ¿no? Sí. Y pensé, ya está bien. Hola, holita. Ya está bien la broma. Sí, sí. Aquí eres como un niño viejo, ¿no? Sí, sí. Un viejo. Ya está, ya está. Bueno, bien. Pues estamos ya actualizados. Un público maravilloso. Estamos en los estudios de la calle Caste. Bueno, maravilloso, maravilloso. Bueno, ya veremos, sí, sí. Tendrá que demostrarlo también el público. No, no. Pero huele bien. Huele bien. Me huele bien. Sí, tiene buena energía. Si uno me ha hecho una broma al entrar. Ah, sí. ¿Qué te ha dicho? Dice, aquí dan kebabs. Que yo he pensado... ¿Qué broma es esa? Por un lado he pensado muy bien y por otro digo mal. O sea, las dos cosas. Esa es la sensación encontrada, ¿no? Ah, vale, vale. Ah, muy bien, muy bien. Gente bien. Se ha tomado el tía libre. He llegado yo... He llegado tarde. No, bueno, no he llegado tarde. He llegado a la hora. Porque he bajado caminando. Sí. Yo a veces vengo caminando. Sí. Y estaba el Andreu en una parada de autobús sentado. Sí. Pero sin ningún ánimo de coger el autobús. No, no. Estaba como simulando una normalidad. Bueno. En plan, soy el Andreu, pero me siento aquí. Me siento en una parada de autobús. Pero que eres tonto. No pasa nada. Bueno, pues he utilizado el banco de una parada como mobiliario urbano. Pero me ha extrañado. He esperado que pasara el autobús para no provocar que el, ¿sabes? El chofer parara y dijera, hubiera la puerta. Yo, no, no, no subo. Eso me ha parecido un poquito violento. Y una vez ha superado el autobús, la parada, digo, para mí. Bueno, pero me ha extrañado. Bueno. De todos los sitios donde se podía parar, esa parada ahí. Pues se ha sentado una mujer a mi lado y le he dicho, mi madre siempre dice que... Vamos a empezar. Venga, vamos. La cadena Ser y el Terrac presentan Nadie Sabe Nada. Un programa a priori de humor con Andreu Buenafuente y Berto Romero. Ya está, ya está, ya está. Ya ha pasado, ya ha pasado. Pollo agónico. Pollo blues. Es que se me ha caído un instrumento. Sí, por supuesto. Y aquí una persona muy amable ha dicho todo recoge. Digo, ¡ah, tiro, tiro más cosas! Mira, el pollo gordo. Bueno, no tienes el pollo gordo. No, hombre, que se va a romper. Tira las cosas. A ver si se rompe algo, que parece esto el sueño de un trapero, hombre. Bueno, oye. No tiene mierda la mesa. Vamos a empezar con una sección de... Esto lo empezaron los de la vida moderna, lo de llenar la mesa de... No, no lo empezaron ellos. Toda la vida se han llamado la seña no de la mesa. Tanto no. Ah, no, claro. Tanto no. Tener la mesa hecha una leonera, no. No, pero da vivido, da sensación de comunidad. Da sucio, da sucio. Da sucio. Espera. Es que, no, la verdad es que es poco práctico, ¿eh? Porque te vas moviendo y vas tocando cosas. Oye. ¡La silencio en la sala! Venga, dime, cuéntame cosas. El juez payaso. ¡Chilencio! ¡Que hablen la cuchado! Buen sketch. Escucha, bueno, muy bueno. No lo se ha hecho nunca, ¿no? Sección de reportajes. Periodismo e investigación. Hombre. Con H. E investigación. Hombre. Que vamos a hacer a continuación. Hostia. Ven. ¿Cómo os habéis quedado, eh? Bienvenidos a periodismo de investigación. En el nadie se ve nada. Había un puma, había un puma. No, no había un puma. Bueno, no, me va bien. Había un puma. Me va bien. Sí. Serendipia, a la plancha. ¿Me va bien? Me va bien, porque la cosa va de animales. ¿Cómo escuchan? ¿Cómo escuchan los animales? Este es el tema que abrimos la semana pasada. No te acuerdas, porque tú no te acuerdas nunca de nada. No. Vale. Yo tampoco, ¿eh? Me lo tuvieron que recordar. Me dijeron, oye, que estás con este tema. Ah, lo de tu perro. Mi perro. Ah, sí, lo de tu perro. Yo sostengo... Lo de tu perro. Lo de tu perro. Sí, lo de tu perro. Es un espacio de periodismo, ¿eh? Lo de tu perro. Perdona. No, no, en los programas de periodismo no están los tertulianos. Vale, vale. Lo de tu perro. Es lo de tu perro. Yo sostuve en el último programa, todavía no emitido, para los aquí presentes que estáis, ¿vale? Que mi perro Valoumo bonito... Muy gracioso, se parece a él. Sí, no. Ha salido a él. No, no, ha salido a Silvia. No. Sí. Pero tiene tu expresión. Pero lo digo en teatro, que ha salido a ella. Tiene tu expresión y su carácter. Sí, ya. Bueno, como un hijo. Claro, claro. Cosas de ambos. Ha cogido una cosita de los dos, ¿no? Tiene cositas de los dos. Vale. Bueno, oye, ¿vas a cantar todo el rato así? No, de vez en cuando. Bueno. Yo le dije a Berto, digo, reconocí un problema que tengo. Ah, problema. Ah, ya vale problema, ya vale percepción del mundo muy particular. Sí, yo le reconocí que a veces, en lugar de decirle Valou, y lo digo de verdad, sin ánimo de comedia, le digo Berto. Sí, le llamo a Berto, al perro. Y esto, mi hija me repara en ello, dice, papá, le estás llamando a Berto. Y te digo, bueno, pues, yo qué sé, igual un día, por ejemplo hoy, ¿no? Como hemos trabajado tú y yo. Bueno, como lo ve sumiso, como lo ve sumiso. Sí, sí. Como lo ve sumiso, como arrastra el culo por el suelo. Claro, yo qué sé. Digo, yo qué sé. Como a veces va con un poco que le sale el pintalabio, ¿sabes? No, no, no. Por eso no es. Bueno, es como una energía muy parecida. No, por eso no es. A veces le intenta hacer el amor en la pierna. No, no, no. Me confundo, me confundo. Bueno, pues, lo llama muchas veces al día, Valou, no, Valou, no, porque él se llama Valou, no, según mi teoría, ¿no? Sí. Él cree que se llama Valou, ¿no? Sí. Y a veces, Valou, Valou, le digo Berto. Y yo le dije Berto, o Berti, le llamo Berti también. Bueno, cosas así. Y en este programa salió el tema de que yo le dije a Valou, ay, a Berto. ¿Eh? Guau, ¿eh? Uh, esto es un... Sí, sí. Un giro, ¿eh? Una montaña rusa, ¿eh? Sí. No esperabais que diera la vuelta. Sí, no. Hice como... ¡Uf! Y le dije... El vértigo de la comedia. Le dije a Berto, silencio. Le dije, cuando le llamo Berto, se gira igual. Sí. Sí, sí, esto se habló en el anterior programa. Porque yo sostuve la teoría de que en su cabeza él oye. Cuando le digo Valou, él oye. Sí. Y cuando yo le digo, Berto, él oye. Y entonces... Sí, él tiene la teoría de que los perros escuchan como cuando estás buceando. Sí, sí. Bueno, sí, un poquito sí. O cuando estás muy resfriado. Sí. Uh, 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 Balou, no. Es su teoría, ¿eh? No está refrendada por nadie. No, por nadie absolutamente. Pero oye, yo voy a publicarla en Science y sí, cuela, cuela. ¿Me entiendes? Sí, sí, mira que... Documento empírico. Ayer cojo y me saco a Berto Balou y digo, voy a grabar el vídeo. Tuve que esperarme que no pasara gente porque grabé una primera toma y la gente, mira, con sus mierdas y tal. Bueno, la incomodidad, ¿no? De esas cosas. Pero tenemos ya el vídeo, el reportaje. Bueno, acúchame. Me vamos a ver. Bueno, hola, ¿qué tal? Es que es un experimento empírico para que nadie sabe nada. Sí, adelante, compañero. Según mi teoría, mi perro se gira indistintamente si lo llamo Berto o lo llamo Balou. Vamos a comprobarlo. Estamos paseando por aquí, cerca de Barcelona. Vamos a probarlo. Ves, hay gente de... Voy a girar la cámara. Me mira. Balou, Balou. Vale, muy bien. Se ha girado. Muy bien, dejo una pausa. Sí, sí. Ha actuado. Para que refresque. Sí. Berto. Berto. Se gira antes a Berto. Mira. Esto confirmaría mi teoría. Sí. En su cabeza, oye. Uh. 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 No, Balou. Uh. Y Berto, oye. Uh. Es prácticamente lo mismo. Demostrado. Dale al like si te ha visto. Y si yo me... Para no. Gracias, Sammy. Gracias, compañero, por tu trabajo. ¿Qué es exactamente lo que has demostrado? Eh... Yo lo que entiendo de este vídeo es que tu perro cree que se llama Berto, no Balou. No. Porque el primer... El primer Balou hace... Me la pela... Y tú... Ah, está gritando. Le pasa algo. No. Tengo que... Con Balou se ha girado un poco. Alerta ictus. No. Pero no. Con Balou se ha girado un poco. Con Berto a la primera hace qué. ¿Qué? Sí, sí. Con Berto he descubierto... Bueno, mira. A partir de la investigación descubres más cosas. Que con Berto se vuelve agresivo. Porque Balu hace... Y Berto hace... Uh. ¿Qué pasa? O sea que... Muy bien, muy bien. Bueno, nada, ya está. Vale, pues nada. Esto es todo lo que tengo para el programa de hoy. Pues... No, no, bastante es. Sí, ¿no? Con menos material hemos hecho algún programa. Madre mía. Venga, continuamos. Venga, va. Vamos a ver. Por cierto, Berto. Oye, eh. Pregunta gorda. Sí, no, 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 no. Oye. ¡Eh! ¡Eh! Preguntas muy gordas. Papel muy grande. Escúchame. Letra gorda. ¿Qué pasa? Tengo la explicación. Primer de investigación también. Tengo más investigación. Venga, vamos. ¡Guau! ¿Cómo voy hoy, eh? Bueno... Espero la llamada de Ferreras, claro. Porque tanto periodismo... Sí, seguro. Pues que me he enterado, porque me lo ha dicho ella, tampoco he hecho mucha investigación, que tenemos la mitad de equipo de baja, al que mandamos un saludo. Saludo. Entonces, se ha incorporado una nueva compañera y me dice, sudando, que he hecho las preguntas y me he equivocado en la imprimir y han salido... Muy grande. ...en Dina 3. ¡Oh! ¡Programa Dina 3! ¡Programa Dina 3! ¡Programa Dina 3! ¡Programa Dina 3! Que, por cierto, que esto ya lo dije en algún programa anterior, que va al revés, que 3 es más grande que... Sí, ya lo contaste. Bueno, vale, vale. Ya lo contaste. Que 4, ¿eh? Sí, y fue muy larga. Bueno, 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 bueno. Fue muy larga la explicación. No la vuelvas a decir. No fue larga. Bueno. No, pero bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno. Yo tengo una turra en Dina 3 que parece el Quijote. Luego no es tanto, ¿eh? Luego no es tanto. Bueno, yo tengo una normal. Bueno, venga, vamos con la normal. Venga, vamos con la normal. Y luego... Marina... Esto hay que leerlo gritao, porque la letra es más grande. No, hombre, no, no. ¡Marina, desde Londres! No, no, Berto. ¿Alguna vez? Berto, es radio. ¡Hombre, letra grande! Es radio, no podemos... Vale, vale, vale. ¿Alguna...? Es que no puedo, no estoy acostumbrado. Ya, ya, ya. 11 años a un cuerpo de letra... Sí, ponte más lejos. Y me lo pones a 14, pues yo no sé reaccionar. Ponte más lejos. Claro. Sí. Pero del micro no. ¿Alguna vez habéis visto dos microondas iguales? Yo nunca he ido a casa de alguien y he dicho... ¡Anda! Tenemos el mismo microondas. Muy bueno. O solo me pasa a mí. Muy buena. Muy buena. La verdad. Muy buena pregunta. Mucho mejores las consultas en Dina 3. Ya. ¿Dónde vas a parar? Es verdad, es verdad. Tiene nada que ver. Hay infinidad de microondas, como de hornos, también hay que decirlo. Cada horno es un mundo. Sí, pero... Pero tampoco... Yo no he vivido nunca la experiencia de ir a casa de alguien. Yo nunca he vivido a alguien diciendo... Mira, el mismo electrodoméstico que yo. Ah, el mismo. ¿Alguien lo ha vivido, esto? No, no, no. Bueno, la Thermomix. Thermomix. La, claro. Claro. Sí, sí, sí. Claro. El Netflix de los centros domésticos. Yo sabes que soy de... Soy de Messier Cuisine. Sí, sí, sí. Yo soy de los malos. Sí, sí, sí. De los que copiaron ahí las patentes. Ya, ya, ya. Y se escaparon por... Tú vas con la gama blanca, ¿no? Del Lidl. Ya, ya. No, bueno, oye. ¿Iba bien? Sí, porque yo no la uso para... A mí no me gusta cómo cocina. ¿Para qué te la compraste? Por robot. Por el robot. Ah, vale. Pues trituna, machaca, trincha, ese tipo de cosas. Sí, sí. Pero yo hazme un plato, no me gusta o no me gusta. Es que no me gusta cómo lo hace. No me gusta. No, no. No le toques bien. Bueno, lo probé una vez y no me gustó. Hice una crema y dije, adentro me ha gustado. Ya. Me gusta mal hacerla yo. Vale. Entonces lo desprecio como cocinero, pero lo aprecio como... Como robot. Como robot. Como robot. Lo respeto, lo quiero... Bien. Ahora, como cocinero. Desastre, ¿no? No, no. Ya, ya, ya. Bueno. Yo le llamo Messier Robot. Vale. No Messier Cuisine, Messier Robot. Y Messier Robot, por lo tanto, confirmamos. Es muy difícil encontrar el mismo acto de vestido, ¿no? No, yo no he dicho eso. Ah, ¿no? ¿Qué has dicho? Yo he dicho que aunque lo encuentres, cuesta comunicarlo. Ya. ¿No? Tú vas a casa de alguien... Mira, mira, mira. Venga, uy. Sí, ayudarnos porque vamos un poco perdidos. Estamos en un espacio de electodomésticos domésticos. Buenas. Hola, ¿qué tal? Muy bien. No sé por qué he venido. Sí. Nosotros llevamos un micro, nos hemos encontrado aquí. ¿Me vuelvo o qué? No, hombre, ya que estás ahí, dale un poco, dale, dale calor. No, me quedo aquí como en una zona intermedia. Me llamo Cristian. Hola, Cristian. Encantado. Bien ataviado, por cierto, con una camiseta del gimnástico de Tarragona. Bueno, pues tengo dos cositas. La primera, hablando de ese tema, el de electodoméstico, mi suegra, o sea, tenemos la misma nevera. La misma. Muy bien. Igual. Y lo comentáis, ¿no? Siempre. No, no, voy a su casa y digo, ostras, es la misma nevera. Sí, sí. Vino a mi casa y dice, no. Bueno, solo por una cosa, las letras que salen de teledirigidas, digital, no ponen lo mismo. Teledirigidas. Y la nevera es exactamente igual, es la misma. ¿Puedo frenar tu discurso en letras teledirigidas? ¿Qué, qué? Me gustaría frenar tu discurso en letras teledirigidas. Bueno. Que me gustan mucho. ¿Qué son? Bueno, digitales, letras digitales. Vale, me gustaba más. Letras teledirigidas, es lo mismo. Oye, ¿tu nevera da agua fresquita si acercas el vaso? ¿De rico? No, no tengo ese nivel. ¿De vera de rico? Bueno. Es normal, es normal. La nevera que se abre y se cera, no. Sí, bueno, entonces no puedo hablar, ¿no? No sé de qué me habláis. Mira. Por lo tanto, no da hielo tampoco, pica. Nada, nada, nada de hielo y nada. Y la segunda anécdota es que venimos de... Yo vengo de Tarragona. Sí. Pero bueno, mi compañera y amiga viene de la misericordia de Reus. De Reus, muy bien. Hemos venido. Ah, espera, déjale hablar, que los de Reus son muy graciosos. Toma, toma. ¿Qué tal? ¿Cómo va por Reus? No, no, es la bajada del Seguisi. No, la bajada, la bajada. Al Santuari. Ah, sí, eh. Pero estamos aquí. ¿Y qué se hace? ¿Se baja de un sitio a otro? Bueno, el Seguisi es una cosa muy seria. Sí. Bueno, porque yo no soy de Reus. Bueno, baja el Bestiari, que tiene un montón de figuras grandísimas y preciosas. De cartón. Y bajan todos los gigantes y nanos. Bueno, llegan sin nanos. ¿Crees que la Virgen de la Misericordia puede detectar que no estás ahí? No, no, en absoluto. La Virgen de la Misericordia no lo detecta porque no soy habitual de la misericordia. Corre. De la festividad popular, sí. Sí, muy bien. Si bajan las bestias, se bajan de un sitio alto, entiendo, a otro. Por todo el recorrido de la ciudad, recorren la avenida que lleva al santuario y es un festejo porque fundamentalmente los críos, los niños, lo disfrutan. Pero el objetivo de las bestias, ¿no hay objetivo? El objetivo es llegar. Llegar, o sea, llegar. Llegar. Cuentan unas tremendas. Que sepáis que no es muy habitual que una persona de Reus y otra de Tarragona, ciudades antagónicas, pero bueno, eso es un poco ya... Antagonistas, más bien. Es que Cristian y yo estudiamos juntos. ¿Ah, sí? Ah, sí. Somos compañeros de estudios. En la Rubiré y Virgen. Y de hecho, yo estoy haciendo doctorado sobre Mariano Fortuny, un pintor de una ciudad un poco... Hombre, muy bien. Claro, sí. A la gente le gusta mucho este. Me gusta mucho, soy muy fan de Fortuny, un pintor. Sí, está haciendo doctorado sobre... Qué lástima que sea un programa de humor y que no podamos salir ahora a un espacio de pintura y de orientalismo, pero claro, no puede ser. Se puede, yo llevo un pollo en brazos y de veces, solo apretarlo, mirad, el gime. Ya, ya, ya. Esto ya le da el componente cómico. No. ¿Puedes hablar de Fortuny y de de vez en cuando? Me parece una mezcla desconcertante, ¿no? Mucha suerte. Gracias por venir, amigos. Gracias. Bueno. Vamos con una torra. Venga, la torra. La mega pregunta. Rafa desde Londres. Mi querida esposa es tan adorable... Mi querida esposa es tan adorable... Mira, mira, es tan adorable como olvidadiza. Mi querida esposa es tan adorable como olvidadiza... Ciñete a la canción. Sí, perdón. Mi querida esposa es tan adorable como olvidadiza... Y despistada. No, ya está. Ha quedado bien. Es que ponía y despistada. Bien. Y los días que se pone maquillaje o se lo retira a la noche con una toallita húmeda que siempre olvida tirar a la basura y la abandona en luz lateral. ¿Ha decidido que puntuar el texto no era necesario? Bueno, o yo lo estoy leyendo mal, ¿no? O lo has decidido tú al leerlo. A lo mejor me gustaría añadir que además de despistada, dada la narración que nos da, también podríamos poner un poquito marrana, un poquito marranita. Marranita, marranita. Porque me quito el maquillaje, lo dejo aquí, ya lo quitará alguien. Cada noche. Cada noche. Cada noche. Como aún retiene su humedad. ¿Qué? ¿Esta persona retiene su humedad? No, la toallita. Ah, vale, vale. Pensaba que era ella. No, 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 no. No, no. Mi mujer retiene la humedad. A ver, por favor. Estupendo. Bueno, eso... No, mucha gente retiene la humedad. Yo retengo humedad. Sí. Oye, humedad. Esto es... Toallita abandonada, punto. A ver. Entonces sigue la narración. Cada noche, como aún retiene su humedad, antes de tirarla, yo la uso para limpiar. Esto no lo veis venir, ¿eh? Lo dice él. Sí, sí, sí. Atención, lo que limpia, con la toallita húmeda que ha dejado su esposa. Húmeda y sucia. Sí. Vale, vale. El lateral del inodoro o alguna esquina del baño que tenga polvo o suciedad. Recordemos que es la toallita que ha usado para quitarse el maquillaje su mujer. Sí. Y a lo mejor deja también como una pequeña cenefa en el inodoro. La turra continúa. Vale. Tras diez años casados, porque esta situación viene repitiendo durante una década, y diez años de toallitas, a la luz del sol de esta mañana... No, no, ¿cuántas tortugas han muerto por culpa de esta señora? No, no, me he dado cuenta de que el váter es rosa. Lo ha pintado, lo ha pintado. Se lo ha conseguido. El anteriormente blanco inodoro... Qué bien, qué poético. El anteriormente blanco inodoro ahora posee unos bonitos pómulos rosados. Se ve que ha maquillado el lateral del inodoro. Una suave sombra de ojos en líneas veteadas y quebradas, y he maquillado mi váter de mármol sin querer. He intentado limpiarlo, pero no sale. Se ve que claro, eso ya se ha filtrado en la loza. Sí, sí, se ha acordado... La loza. ¿No te gusta la palabra loza? La loza, sí. Se ha acordado de limpiarlo ahora, a los 10 años. Porque si lo limpias periódicamente igual no hay problema, pero... Sí. Ha dicho, voy a limpiarlo. Dice, ¿qué hago? ¿Nos mudamos? La pregunta. Se mantiene el excusado. Oye, muy bien construida. Muy bien construida. A mí me huele que se la ha inventado un poco. Claro, sí. Pero bueno... No, pero bien. Bien inventada. Hemos pasado un buen rato. Sí, sí, sí. Muchas gracias, Rafa. Y adelante. Si eso lo sumamos, que es Londres, que el suelo será de moqueta en el baño, que en Londres las vallas son de moqueta. Bueno, eso... Que no. Mira cómo dice en primera fila. Sí, 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 sí. Será antes. Sí, sí. Ahora ya lo están dejando. Se están quitando de la moqueta. O sea, gente se está quitando. Moqueta y madera, no te digo más. Que van los ácaros con pajarita en él. Sí, sí, sí. Van los ácaros como en dune, ¿no? Encima de un gusano. ¡Ah! ¡Guajirri, rajoli! ¡Guajirri, guarriji! O sea, tú vas a abrir la puerta y no puedes porque hay una columna de ácaros. ¡Ocupado, dicen, ¿no? Bueno, venga, vamos a seguir. ¡Vaya! Muy bien. Faltaba esta nota. ¿Sabes qué? Me ha venido a la cabeza la imagen de entrenar un ejército de ácaros para que te desplacen por la casa. ¡Guau, tío! O sea, tú llegas, te quitas los... ¿Lilliput? Sí, te pones así de pie y ellos te van llevando y vas... Maravilloso. ...comonosferatu, ¿no? Sí, sí, ácaros musculados. Sí, sí, hombre, no. Ácaros... Sí, como doritos, ¿no? Vascos. Ahí, 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 como bolitas de esas. ¡Ah, eh, ah! Como esas bolas de queso. Bueno, se puede llegar a un compromiso con ellos. Mira, a cambio, cuando me corten las uñas y los padrastros, los echo al suelo y es vuestro alimento. Entonces, una cosa por otra, si es que... Comida nos va a faltar. Comida nos va a faltar. Vengo yo, me corto las uñas y tenéis comida para un año. Bueno, se llevan la uña gorda, ¿eh? Los ácaros con una uña. Mira qué raja de melón. ¡Oh! Bueno. ¡Oh! ¿Qué deriva más guarra está cogiendo esto? Juan José, desde Marchena. Hola, Berto. Hola, Andreu. Hola. Hostia, es que estas preguntas tan grandes, de verdad. Ya la ves. ¿Por qué los contenedores de reciclaje de plástico y vidrio tienen un orificio permanentemente abierto, mientras que el de papel tiene una puerta, como si fuese una guillotina? Sí. ¿Tiene algo que ver con esto Josep María Balsells? Hombre, tecnología incómoda, tecnología antisocial, ¿no? Un poquito, pero vamos a conectar con él, vamos a este espacio. Bueno, Josep María Balsells ha trabajado siempre cosas tecnológicas. No sé si tanto de reciclaje, de mobiliario urbano, pero bueno, igual sí, ¿no? Lleva mucho tiempo en este negocio. ¿Qué tal, Josep María? ¿Qué tal? ¿Es esta mi voz? Que no me acuerdo muy bien. Me parece que sí, sí. Vale, vale. Porque aquí hay tanto trajín de personaje que entra y sale que a veces no me acuerdo. Claro, es que se ha detectado una incomodidad y han dicho, esto igual es de Balsells, ¿no? Sí, sí, sí. Esto es de Balsells. ¿Cuál era la...? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido? Bueno, no, no, está ocurriendo. ¿Qué pasa, qué pasa? Que hay una cierta incomodidad en el diseño de los contenedores de reciclaje. ¿Quién lo tiene esta incomodidad? Las personas. ¿Qué personas? Bueno, no sé los nombres y apellidos, pero quiero decir, el cristal va por unos tubos pequeñitos que tienen como un diafragma de goma. Sí, como un ano. Bueno. Sí, como... No, no, hablemos... Bueno. Hablemos claro. Sí, eso lo dice usted. Como un ano de plástico. Sí. Yo creo que está pensado para que entra la botella, pero no sale, ¿no? Yo eso... Lo que entra no sale, ¿no? Yo no he estado nunca en el diseño de contenedores. Ya, ya. Lo que pasa es que a mí si me... Los diseñadores hablamos, somos amigos. Quedan para desayunar, ¿no? Bueno, te envías un WhatsApp. ¿Cómo vas? Sí, sí. ¿Cómo vas, Josep María? Me llama el de los contenedores. Sí, sí. Y yo voy a ir. Y me dice, estoy con el diseño del de vidrio. Y yo le dije, como un ojete. Ya, ya. Me salió. Como un ojete. Venga, va, Josep María. No sé si eres un guarro, me dijo. Coño, ¿y va y lo haces? Pues yo luego lo veo, lo llamé y digo, qué hijo de puta eres. Porque todos son iguales, ¿no? Me dijo, mira, yo vi la botella, me hice como una imagen mental. Sí, sí, sí. Botella, entra botella, hice un esfínter, hice un esfínter. Muy bien, muy bien. Pero luego hace cosas como, por ejemplo, unas aperturas como buzones grandes, buzones para vascos. Sí, sí. Pero que en realidad hay que doblar mucho el cartón. Algunos llevan candado, otros no. No hay una normativa que iguale todo eso. No, sí, sí. No tengo ni idea. Ya lo he dicho que no me acuerdo. Ya, ya. ¿Cómo dice que sos? Hombre, pues si no sabe nada. Hombre. Pues ¿para qué viene? ¿Para qué me llaman luego, coño? Pues yo qué sé. Aquí cualquiera puede llamar a personajes. Ya, sí, claro. Dice, mire, he recuperado la pregunta. No toquen estos documentos. No, vengo aquí. Vengo aquí como si fuera al Museo de Cena. Bueno, bueno. Dice, la pregunta dice, ¿tiene algo que ver con esto, Josep María Balsells? Pues yo, se me convoca, vengo y le digo, pues no. Bueno. No, no. Perdón, tengo que mandar. Balsells, ¿puede usted hablar? Porque me van a cortar el micrófono. Sí. Y yo tengo que mandar una orden interna. Ajá. Para que ilustre la pregunta posterior. Ah, ajá. ¿Y qué tengo que hacer yo? Ah, ¿qué vamos? No, no, no. Hable, hable. Bueno, pues, bueno, esta mañana yo pensaba, no vas a tener que trabajar. Vale, ya está. Porque no me apetece. Ya está. Ya sí, no se ha oído, no se ha oído. He llenado un hueco, ¿no? Sí. Pues mira, como el contenedor de vidrio. Muy bien. ¿En qué está trabajando ahora? Este chiste pensaba que acabaría en alto y no serviría para irnos. Ya, no. ¿En qué está trabajando ahora? Ha caído en saco roto. ¿Eh? ¿En qué está trabajando? Pues mira, ahora estoy intentando recuperar el láser disc. Muy bien, muy bien. Ahora que la gente ya lo ha tirado y lo ha vendido por cuatro pesetas, cuatro reales. No lo ven venir. Porque ahora que las plataformas ya no tienen ni la película que quieres, no está nunca. No. ¿No se han fijado? Sí. Que yo tengo... Bueno, yo no. Esto es Berto, como ha dicho. Sí, sí. Berto tiene todas las plataformas y cuando quiere ver una no está en ninguna. Ya, ya, ya. Pero las paga todas. Sí, sí. Es un imbécil. Un imbécil. Quiere ver clásicos y tal y una mierda para él, ¿no? Y luego la plataforma... Ah, sí. Pixela. ¿Cómo? Pixela. Pixela, coño, Pixela. No se ve bien. Bueno, no se ve bien. A veces hay un cuadrado como la cara de un protagonista. Sí. O sea, ¿qué dice? La película es un poco oscura, Pixela, pero Pixela. Pixela. Uy, qué tiquis-miquis es usted. Pixela, porque va todo por el caño. Va por un caño todo. Sí, caño gordo, sí. Entonces, ahora ya la gente no se se da cuenta que está empezando a pensar. Hombre, se veía mejor el DVD y el Blu-ray. Gente que empieza a decirlo. Sí, hay gente que dice eso, sí. Vale. Sí, sí, sí. Pues ahora voy a salir yo con de nuevo el láser disc. Que tenía mucha calidad. Claro, toda la que quieras. Y claro, un láser disc conectado a una tele actual, que han ganado mucha calidad. Esos dos. Eso te estallan las córneas, ¿no? Sí, sí. Pero ahora vengo con uno que es más grande todavía. Sí. Sí, sí. Es un láser disc. Como una paella, ¿no? Como una paellera. Como una paella para ocho. Hostia. Tienes que rodarlo y se tiene que poner entre dos. Una persona sola no puede. Es imposible. Ya, ya, ya. Es enorme. Y va con un motor de gasolina, ¿no? Para poder girar. Con un borrico. Ya, muy bien. Va con un borrico y un torno. Y una rueda. Muy bien, Rosa María. No íbamos a publicidad. Sí. Bueno, tenemos que ir a un sitio misterioso que no se sabe todavía, que yo he dado la indicación. Una persona que está relacionada con lo que hemos hablado. Hola, buenas tardes. Yo me puedo marchar. ¿No podemos ir a publicidad? No podemos ir. Adelante, compañera. Sí. A ti te llamaré, compañera. Hola, me llamo Raquel. ¿Qué pasa? ¿Es una sorpresa? Sí. No, es una tontería. Era para aportar un poco de información que leí que... ¿Pero para quién es? Para este tema. Para usted. Ah, me ha llamado a tema. En esta época que tenemos tantas plataformas, por lo visto está volviendo a descargarse un montón de películas pirata. Ha vuelto el pirata. ¿Ah, sí? Con tantas plataformas, pues la gente ha dicho, no la encuentro aquí, me la descargo. Mira el dinero. Esto no lo vieron venir, ¿eh? No lo vieron venir. Muchas gracias por esta... Que eres periodista también como yo, ¿no? Sí, sí. Mira la bella, ¿eh? Ha aportado. Bueno, pues ahora vámonos, sorprendentemente, a Argentina. Porque tenemos una... Pero no vamos a publicar. Espera, espera, espera. Una comunicación de Daniela. Ramón está allí llorando ya. Una comunicación de Daniela de Buenos Aires. Lleva un montón de rato diciendo por los auriculares. Silencio, silencio. Pero lo que voy a hacer es... Ya estamos en Argentina, breve pausa y desarrollamos luego. ¿Eh? ¿Qué? ¿Ahora qué? Estupendo. No te pierdas los podcasts de nadie sabe. Ideal para despistados y masoquistas. Retomamos el programa segunda parte, pero... Quiero recordar, a ver si el único que hace radio aquí soy yo. No, hombre, no. Argentina. Me acuerdo perfectamente. Estábamos en Argentina. Estábamos en Argentina. ¿Lo quieres con acento o lo quieres normal? ¿Lo quieres con... Normal, dice uno. ¿Lo quieres con acento? Se ha oído aquí. ¿Lo quieres con acento agudo? Que se acople tu tímpano. Bueno, Daniela, Buenos Aires. Este ahora no tuvo la oportunidad de vacacionar en la costa blanda. ¿Ves? Mete. No. Va a meter. No, 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 no. No, 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 no. Víjame, tú, si pones vacacionar, yo lo tengo que decir con acento. Va a meter algo todo el rato. Sí. Ya verás. Ya verás. Tuve la oportunidad de vacacionar en la costa brava y observé que en muchos pueblos vendían... En la costa brava. Espérate. Luego dices que no leo bien. Coño, es que no me dejáis. En muchos pueblos, dice Daniela, vendían muñecos de hormigas como souvenir. Hormigas como de alambre. Yo lo he visto eso también. Ah. Y en todas sus presentaciones... O sea, que era trancas y barrancas. No, no, no. Y en todas sus presentaciones, hormigas pequeñas, grandes, peluches, llaveros, destapadores. Destapador. Es argentino, destapador. Sí, sí. ¿Aquí cómo lo llamas? Abre. Sacacorchos. Sacacorchos. Abridor. Abridor. ¿Cómo le llamáis a lo que abre y no escorcho? Abridor. Abridor. Pues sí. Abrelatas. ¿Abrelatas? No, no, no. Vamos a ponernos de acuerdo en esto antes de continuar. Sí, espera que lo paramos todo. Va, quita la música. Quita todo. Quita todo. A ver. Abridor. Sí. ¿Qué más? Gancho. Gancho. Vengo, a ver. ¿Quién ha dicho gancho? ¿Pero cómo que gancho? Un gancho para abrir así, una palanca, ¿no? Hombre, pero un gancho. ¿Y cómo le llamas a un gancho? Un gancho fue una palabra muy universal, pues no sé. ¿Por qué no coso? ¿Cosa? Bueno, también. Sí. Un objeto. Me gusta más gancho. Bueno. ¿Conoces a alguien que lo diga aparte de ti? No, no, no. Bueno, vale. Yo cuando acabéis, tranquilo, no. El tiempo que necesites. Abridor. Que sepas que hay una persona argentina esperando. Abridor, gancho, ¿qué más? Abridor, gancho. Cuchillo. Bueno, mira, ya está. Cuchillo, sí. Bien. No. Ya me he dado cuenta que me tomaban el pelo como cuando envían el nombre de la pregunta que es, tocame el nabo y cosas así. Pues en argentino, destapadores. Y continúa Daniela, dice, en ningún momento tuve la valentía de preguntarle a los vendedores a qué se debía esta veneración por las hormigas en esa zona y Google no pudo darme una respuesta. Agradecería que ustedes pudieran aclararme esta gran inquietud y samanteporteño para todos. Saludos desde Argentina. Saludos, Daniela. Pues es un tema interesante, ¿eh? Que la cosa es... ¿En qué momento se consolida la hormiga como elemento de souvenir? Pero es que yo no he visto nunca esto. Yo sí lo he visto. ¿Dónde? ¿En la playa? ¿Eh? Es como de playa esto, ¿no? En las tiendas. Pero no es como de... Yo esto no lo he visto. Bueno, es que las tiendas de souvenirs están muy locos, hacen cosas muy raras. Coño, Barcelona está llena de sombreros mexicanos. Le ves a los guiris que son los sombreros mexicanos con una ilusión que quién se la quita la ilusión. Y a veces se lo he dicho, le señalo a los sombreros y les digo, no. No, mistake, les digo. Señalando el sombrero. Les digo, mistake. Wrong continent. Wrong, wrong. Wrong place. Wrong continent. Hola, amigo, me dicen. Digo, sí, sí, amigo. Amigo, sí, pero catalán. No. Es que está como a 12.000 kilómetros lo que te has comprado. Es como ir a México y comparte una barretina. Wrong culture. Wrong culture. No entiendo, tío. Ya, ya. Pero eso ya hace, bueno, muchos años que está. Vale. Entonces, hormigas. Hay artesanos que trabajan una hormiga, que es un alambre gordo de pum que lo puedes colgar, golondrinas que puedes colgar. Pues tú no lo he visto, perdóname. Yo no había interiorizado que la hormiga de lata fuera el nuevo souvenir. No, bueno. No, yo he vivido de espaldas esa realidad. Ya, pues estamos perdiendo la producción artesanal muy importante. Todo el mundo lo tenía claro esto. Mira, hay una persona ahí arriba que, con mucha vehemencia, está sintiendo. Cuéntanos, amigo. ¿Cómo te llamas? Hola, me llamo José Antonio. José Antonio, bienvenido. Hola, José Antonio. Y he levantado la mano, pero era mentira. No, no, es broma, es broma, es broma. Él, no. Era una broma, era una broma. Creo que en Tarragona, me parece que le he echado fotos, hay muchas hormigas. Las hormigas afuera, que son de alambre. ¿Ves? Muy bien, muy bien. Y está muy bonito. Puede ser que la hormiga sea agradecida para hacer en alambre, quiero decir. Es que están las cigarras y luego están las hormigas. Sí, y los pepinos también. Están los pepinos y están los pimientos. Vamos a comparar cosas un poco al azar. Sí, sí, sí. Hay gente pató, hay gente pató. Sí, sí, eso estábamos de acuerdo. Y esto es lo que hay. Sí, sí, sí. ¿No? La vida jode, pero curte. Sí, sí. No, no, sí. La universidad de la calle, ¿no? Lugares comunes, los que quieras, pero bueno, en fin. En un mundo vacío y cinética, los limpios de espíritu, nos queda la estética. Guau, tío. Máquina baja, máquina baja. Tú no te has dado cuenta, pero has introducido ya una sección de filosofía barata. Filosofía barata. Filosofía barata. Es más, te invitamos a participar. Sí, desde ahí, desde ahí. Desde ahí mismo. Pero con finito, yo quiero ir a finito. Sí. No, no, no. Yo quiero un millón de dólares. Tú tranquilo, que el programa lo llevamos nosotros. ¿José María? No, no, yo proponía. La falta de presentador hay dos. A ver, José María, ¿nos oyes bien desde ahí? ¿Nos oyes? Sí, he oído José María, sí. Sí, vale. Siéntate, siéntate. ¿Qué es José María? Pero participa. Que es José Antonio, que es José María. Ah, bueno, José Antonio. Perdona, dejadme subrayar la poesía de que André diga, José María, ¿nos oyes bien desde ahí? Evidenciando que el que no oye bien es él desde aquí. Ha sido un momento, como un zen. José Antonio, José Antonio como tu hermano, ¿no? ¿Qué? ¿Qué hace tu hermano? ¿Cómo está tu hermano? ¿Hace tiempo que no hablo con él? Berto, Berto. Me he dado cuenta que yo también lo sé imitar. Sí. Mejor que tú. Bueno, claro, porque genéticamente estoy más cerca. Vas más para atrás, ¿no? Sí, un poco para atrás. Sabes que llega un momento que llegarás a Alf, ¿no? En marzo le íbamos a comer gatos. Bueno, no digo que tu hermano sea Alf, ¿eh? No. Y que coma gatos. Bien, perdón. No. No, es que... Dime. No, no, no. Todo lo que me venía a la cabeza era muy hiriente y no... No, no, por favor. Por favor, por favor. José Antonio, te invitamos a participar en la sección que hoy es Filosofía Obvia. Todo... Sabanté, hermano. Sabanté. Todo lo que das te vuelve. Y todo lo que sube baja. Antonio, ¿tu aportación? Estaba pensando en si decir otro nombre, pero... Pues no, José Antonio. José Antonio, estamos trabajando, ¿eh? Ha sido entrar en sección y te has venido abajo, José Antonio. Obviedad. Una obviedad. Una obviedad. Cuando tú vas, yo vengo. Muy bien. No es exacto. Yo vuelvo de allá, pero bueno, no pasa nada. Sí, sí. Hombre, me estás diciendo que la frase hecha ya no vale. Es que... Desde que Chenoa la reformuló. Claro. Es verdad. Es que Chenoa ya... Chenoa es una... Chenoa es una curranta de los suyos, ¿eh? Muy bien, obviedad, para obviedad. Muy bien, muy bien. Chenoa. A mí me cae muy bien. Sí, a mí también. ¿Chenoa? Sí, sí. ¿Pero estamos en obviedades o no? Sí. Ah, vale, vale. Venga, va. Otra obviedad, va. Venga. Es mejor estar callado a veces que hablar por hablar. ¿No? Eh, los viajes, los viajes se hacen más larga la vuelta que la ida. Curioso eso, ¿eh? Yo eso sé por qué. Bueno. Vale. No, no es verdad, no es verdad. Es que no es verdad. Sí. No es verdad. No, 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 quítame la sección que no es verdad. Bueno, va, venga. Se ha acabado. Ahora me tengo que quitar la túnica. Se ha acabado la sección, quítate la túnica. Perdona, José Antonio. Que no se hace más larga la vuelta que la ida. Se hace más larga la ida que la vuelta. Sí, 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 sí. Ah, sí, 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 sí. Debate, atención. No, 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 no. Esto es un debate, un debate. No, 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 mira, mira cómo me da la razón el público. Sí, ¿qué dices tú, payaso? ¿Qué dices tú? ¿Eh? ¿Qué dices? ¿Un payaso? Sí, sí. ¿La gente que me sigue también? ¿Quieres que ponga un vídeo tuyo? No, quieres que ponga un vídeo tuyo. Ve a la biblioteca. Pues no lo tengo, no lo tengo. Ve a la biblioteca. No lo tengo. Vale, pon un vídeo. Porque aquí dices una cosa y en otro programa dices otra. En otro programa digo lo mismo que digo aquí. Porque si algo he sido yo es consecuente. Sí. No como tú y el panfleto es el tuyo. ¿Qué es? Un panfleto. Un panfleto no. Eso, son dos folios grapados. Dos folios grapados. No digas eso, hombre. No digas eso. Porque te voy a decir una cosa. ¿Y quién te paga a ti? ¿Quién te paga a ti? ¿Qué? ¿Eh? Busca el dinero. Sigue el dinero. Sí. Sigue el dinero. Sí, ya lo sigo. En el banco. Ah, ah, ah. Entonces hay cosas de las que no podemos hablar. Bueno, bueno. Vamos a ceñirnos. Porque entonces mordemos la mano que nos da de comer. Sí. Ah, amigo. Bueno, te digo una cosa. Me he equivocado yo. Sí. Me he equivocado. Me he equivocado yo. ¿Qué? Porque yo quería decir que es más larga la vida que la vuelta. Eso es. Sí, lo reconozco. A ver cuándo reconoces tú un fallo. ¿Eh? A ver, nos hemos quedado sin debate. Ya, claro. Claro. Ahora solo hay mal humor. Bueno, pues volvemos exactamente. Que se ha equivocado él. Que se hace más larga la ida que la vuelta. Es verdad, tienes razón. ¿Y sabes por qué es? Me he equivocado yo. ¿Eh? No. Porque ya sabes... Porque el cerebro... El cerebro tiene la máquina puesta grabando a la ida. El cerebro. Y a la vuelta el cerebro es perezoso. Si tú vas de paseo a un bosque y ya... ¿Quién eres? Hola, soy Raquel. Hola, Raquel. Es que ya es la segunda vez que entras y ahora has dicho... Yo quiero ponerle un nombre. La chica que se descarga películas es la chica esta. La pirata, la pirata. Yo leo artículos y comparto la información. Muy bien. Muy bien. ¿Sabes que yo no sé dónde se descargan ya las películas? No lo digas. Chicos, lo hago. Luego me lo... No hace falta. Yo antes tenía una... Sí, hice el pecado en el pecado. Vale, vale, perdón. Venga, va. Yo lo sabía hace muchos años. Ahora ya no. ¿De qué estábamos hablando? Del cerebro. Ah, no. Del cerebro. Que cuando... Imagínate que te vas de paseo a un bosque. Sí. Cuando no sabes a dónde vas, dices... Uf, madre mía. Pero cuando ya has llegado al sitio o tal y te tienes que volver, ya sabes... Sí. Más o menos el cálculo de lo que vas a tardar. Yo por eso tiro... Se te hace más corto. ...migajas de pan. Yo voy tirando migajas de pan. A la vuelta se te hace más corto porque ya sabes a dónde vas. Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, capitán obvio, capitana obvia, que sí. Lo que yo os estoy diciendo es que tenía la explicación de por qué ocurre eso. Y es porque el cerebro, cuando se enfrenta a algo nuevo, como que graba más detalles. Porque piensa, como no sabes por dónde vas, el cerebro va diciendo, bueno, un cartel, aquí hay árboles, aquí no. El cerebro va grabando. Eso tiene que ocupar una de RAM. No, graba más datos porque piensa, no sé dónde voy, me puedo perder, etc. Cuando vuelve, como ya ha hecho el camino y ya lo sabe, entonces se relaja el cerebro y ya no graba tantos datos. Entonces te da la sensación de que va más rápido porque el cerebro está un poco descansando. Es la misma razón por la cual cuando la gente tiene una experiencia traumática dicen que se acuerda como a cámara lenta. Sí. Porque como si tú estás volando por el aire que te vas a matar, el cerebro hace cualquier... Venga, eso me pongo a tope, ¿sabes? Aquí no me puedo relajar. Claro. Y entonces todo registra todo, los sonidos, los aromas, no sé qué, no sé cuánto. Oh, qué bueno. Porque cualquier dato te puede servir para salvarte la vida. Claro. Entonces luego lo recuerdas todo. Tengo entendido que es por algo así. Muy bien. El cerebro. Celebro. Se pone en modo alerta, en modo recording. Sí, que sí, que sí. En alta definición. Se graba en alta definición. HDR. Y si no, si está relajado, pues ya... Ya, ya. Todo el cerebro. Muy bien. Hasta aquí esta información científica. Un momento que la persona de Tarragona... No, claro, sí, ahora todo el mundo sabe cosas del cerebro. La persona de Tarragona. No, la persona de Tarragona, Cristian... Nadie es perfecto. Yo he ido a fiestas que he vuelto, la vuelta ha sido larguísima comparada con la ida, por ejemplo. Pero porque habrán pasado cosas sorprendentes y tu cerebro ha dicho, esto lo grabo, esto lo grabo. O tienes el cerebro ya macerado en alcohol. Y entonces ya no sabes si grabas, si no grabas. El cerebro dice, ¿dónde vamos? ¿Para arriba o para abajo? Gracias, Tarragona. Recto, final del programa. A ver. A ver, que yo esto lo he contado, igual viene un neurólogo y dice, tú eres tontísimo. Aquí va a venir un neurólogo. Ni graba el cerebro, ni... Hay algún neurólogo aquí. Buenos días, buenos días, guapos, dice Eric García desde Mataró. Ah, pensaba que eras tú, que de repente... Buenos días, guapos. Os propongo una variación... No voy a empezar otro programa. Os propongo una variación del juego Food in Places, a Furniture Places. ¿Furniture Places? El juego consiste en ver localidades de Suecia y decir qué mueble asociáis a la localidad. ¡Hombre! Ah, mira. ¡Hombre! Mira, vale. Está bien. ¿Nos hace falta el himno de Suecia? Venga, himno de Suecia. Para este truco necesitaremos... El himno de Suecia. Tengo el mapa abierto. ¿Sí? Vale. Venga. Venga, ábrelo. Espera un momento. ¿Es esto el himno de Suecia en realidad? Sí, sí, no. No, 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 no. A ver, a ver, a ver, a ver. Suecia es un país flipante. Vivimos en Suecia. Estamos todos juntos. A veces hace fresco. Porque Suecia es guay. El himno es así. Es un himno ochentero. De la Casa Azul, ¿no? Lo he hecho a la Casa Azul. No, venga, va, ponlo dos, ponlo dos. Venga, Eli. Furniture Places. Coge el mapa de Suecia e invéntate los muebles. Venga. Judixval. Uy, eso es una balda para... De esas largas. Las hay de metro y metro y medio. Y precioso, ¿eh? Va como con un espárrago, no se ve el clavo. Perfecto. Junsele. Esto es una madera de cocina para cortar carne, ¿no? Sí, sí. Junsele es madera de cocina. Afeccionante, sí, sí. A ver. Rosson. Una lámpara. Una lámpara que, además, cuidado que se agota, porque hacen pocas. Son muy cabrones en eso. Son muy bonitas. Las hacen tipo de color Duralex, ¿sabes? Como ámbar. Y se acaban enseguida. Basteras. Un armario. Sí. Sí, hombre, sí. Un armario. Pero es muy neutro. Hay gente que lo usa para oficina. Hay gente para piso barato. Sí. Ah, Basteras. Basteras. Ah. Gracias. Rafsnas. Eso es comida. Ah, eso. En el bar, en el bar también dan como unos... Son como unos roscos, ¿no? Sí, sí, unos roscos. Los roscos como de anís. Malo, 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 malo. Muy malo. No, 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 no. Fehan. Fehan. Fehan es... Fehan no son lápices, ¿no es como un bol para lápices? No, te estás equivocando. Ah, vale, vale. Son espumaderas. Ah, vale, vale. Fehan. Es una colección para utensilios de cocina. Vale. Volcadalen. Este lo no sé. Pero, pero, creo recordar que es ropa de cama. Vale. Venga, y los dos últimos. Sí. Malsta. No, esto es una colcha. Sí, no, sí, sí. No, es una colcha. Malsta es colcha, también, sí. Una colcha. Sí. Este lo sabía yo. Sí. Y Drogningdal. Uy, Drogningdal, Drogningdal. Sí, es mobiliario del jardín. ¿Verdad? Yo tenía la receta maceta. Sí, sí. Me ha venido maceta a mí. Sí, tiene apariencia de mimbre, pero no. Es plástico. Es un plástico trenzado que se aguanta un tsunami. Sí, sí. No, no, no se hace feo. Buenísimo. Drogningdal. Pues hasta aquí Formation Place. Venga, muy bien. Muy bien. Soy biólogo. Soy biólogo. Ah, pero es el... No, eso es David de Madrid. Ah, vale, vale, vale. Que empieza con el currículum. Dice, soy biólogo. Y no sé si sabéis que los patos tienen un desproporcionado pene. Ah, sí, ¿eh? Nos da esta información, sí, sí. Claro, no lo sabía. Espiral. ¿De sangre o de carne? Espiral, no, bueno. Pene espiral. Sower or grower. Uy, 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 uy. Uy, uy, uy. Dice, desproporcionado pene de espiral que disparan como un proyectil... ¿Qué dices? En 360 milésimas de segundo. ¿Qué dices? Si a ti te embarazó un pato y no te has enterado. Eso sí que es un gancho y no lo que usas tú para abrirla. Sí, 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 sí. En serio. Me gustaría usar vuestro altavoz para alertar a la población que busca a estos animales en ríos y estanques. Con apariencia bonita. Estos bichos tienen muy mal a follar, ¿eh? Sí, sí, sí. Naturaleza monstruosa. En Discovery Channel. Monster Cox. Después de... Después de pesca en pantanos con truchas gigantes. Genitales monstruosos. Genitales monstruosos. Uy, el chumino de una ballena. No, va, 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 va. Va, por favor, entrémonos. Con una tercera abierta. ¡Oh! Esto como los P.J. Discovery Max es el programa, ¿eh? Genitales monstruosos, pero ya. Genitalia monstruosa. ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué trae el cachalote? Estamos en un estado... Bueno, pues se ve que el pato... Sí, sí. Sí, sí, sí. Pero que es muy graciosa la cabecera, pero no tenemos más información. Oye, 360 milésimas de segundo es muy poco, ¿no? No lo sé. Una milésima no es menos. Tenemos aquí un cronómetro. Son más 360 que una. A lo mejor 360... A ver, ¿dónde pone eso? No lo sé, no tengo ni idea. Es que yo con las mates soy malísimo. No, ya he perdido la pregunta. Hostia, qué desastre soy. Bueno, es igual. Pero quiero decir que ahí dice... ¡Chicha! Lo saca. ¡Cefa! Bueno, pero da igual. O sea, aunque fueran dos milésimas. Bueno, hombre, pero... O sea, es muy poco... Tú eres la pata. Va tranquilamente. Con las patitas por debajo. ¡Taca, taca, taca, taca! Y de repente pasa el pato y hace... ¡Chicha! No, saca... ¡Rru, rru! Hace como... Sí. Si es espiral, hace... Hace como... Bueno, con esto... Sí, mira. Esto es el pato. El pere de un pato. Atención. Ya está. ¡Pipa! Sí. Sí, sí. Sí, sí. Y dice la pata, ¿qué pasa? Y él dice, ¿qué pasa de qué? Porque se puede permitir el hecho de haberla embarazado y como es tan rápido, dice nada. Sí, hombre. ¿Qué? Bueno, bueno, bueno. Bueno, lo que te quería decir es que las ocas, por ejemplo, no sé si tienen algo ver... Las ocas, ¿también tienen verbiquí o no? Tiene una mala follada. Sí. La oca tiene una mala follada. Es muy territorial. Sí, sí. Joviedades. Es muy territorial. Hay un equipo de efectos especiales de cine o de... Hostia, no sé, no quiero... No sé si es de efectos especiales o de atrezo o algo así. Bueno, pero que traen material para filmaciones. Sí. Y yo me los he encontrado ya en un par de rodajes que tienen el camión abierto abajo y tienen una oca para proteger el camión. ¿Qué me dices? Y la llevan como con un peto de la propia empresa de efectos especiales o... Sí, sí, hombre. No, no. Tú lo sabes. Estás relacionado con... Lo has visto. ¿En serio? Sí. Pero espera. Vaya revelación está dando Berto hoy en el nadie sabe nada. Mira, ahí vienen, ahí vienen. ¿Cómo te llamas, amiga? Yo me llamo Olga. Olga. ¿Y trabajas en esto? No, no. O sea, en ese contexto no, pero sé que se usan como... Como un perro guardián. Sí, ¿verdad? Se usan ocas. Sí, sí. Se usan para proteger jardines igual, porque son súper agresivas y lo protegen. O sea, no entra nadie. Sí, sí, pues esta la ponen. Tienen el camión abierto, están rodando en un piso, por ejemplo, y abajo de la calle el camión abierto, con todo el material ahí. Sí, sí. Y la oca plantada así encima del camión. Es que no sale ni entra nadie de allí. Y además la actitud de la oca, por el cuerpo que tienen... Claro. Sí. Amenazante, ¿no? Y persiguen y tienen... Parece que amenaza, porque como le ves, parece que tiene las manos echadas atrás. Sí. Y el pecho así para adelante. Vale, vale. Sí, sí. Pues gracias por compartirlo. Y le llevan como un peto con el nombre de la empresa y está allí. Tú te acercas, te va mirando y como te acercas un poco... ¡Papapá! Escucha. Y hostia, no da miedo el bicho. Mira, he buscado en Instagram un vídeo de oca amenazante. Oca macho. Hace así. Bueno, no amenazó mucho. Eso, eso es. Eso es. Cuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacu Nadie sabe nada. Gracias a todos y a todas por venir. Hasta luego. Acabas de escuchar Nadie sabe nada. Para no perderte ningún episodio, síguenos y suscríbete en la aplicación y la web de la cadena SER y en la plataforma que prefieras. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 12 del mediodía.